¿Por qué miras así y no confías a mí? Tus hondos pensamientos Si vos sabes que yo te supe comprender en todos los momentos No quiero que ocultes ni dudas ni rencor Que puedan deshacer nuestro amor ¿Por qué miras así haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos La vida me enseñó a ser como soy yo Sufrido y comprensivo Por eso sé que al fin nos vamos a entender Si sos como te pido Ven y juntito a mí, habla como sabes Que cosas que ocultarme querés ¿Por qué miras así haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar Y una promesa ante Dios que es imposible olvidar Y mal podré curarme, curarme tanta herida Salvándome la vida con solo amarme más Voy a mojarme los labios Con agua bendita para lavar los besos Que una vez me diera tu boca maldita Voy a mojarme los labios Voy a mojarme los labios Un hierro candente Pues mil veces prefiero estar ciego Que volver a verte Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me dieran tu boca maldita Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me dieran tu boca maldita con agua que una vez fuiste mía amor de mi vida para lavar los labios que una vez fuiste mía que una vez fuiste mía ¡Suscríbete al canal! 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 tanto Cuando te di mi corazón y me engañaste en una noche sin razón me abandonaste no hiciste caso al escuchar que te gritaba que si tu me abandonabas me matabas sin tu amor aquella noche fue tan negra en mi agonía que me esperé hasta que miré que amanecía y en la neblina vi un farol que agonizaba como aquel amor de mi alma que en silencio se apagó hoy que en la vida sé que ya no tengo a nadie soy cancionero voy cantando por la calle y si te vuelvo a ver no sé qué te diré pero es muy fácil perdonar a una mujer y si te vuelvo a ver no sé qué te diré pero es muy fácil convencer a una mujer hoy que en la vida sé que ya no tengo a nadie soy cancionero voy cantando por la calle y si te vuelvo a ver no sé qué te diré pero es muy fácil convencer a una mujer y si te vuelvo a ver no sé qué te diré pero es muy fácil perdonar a una mujer pero es muy fácil convencer a una mujer no sé qué te diré no sé qué te diré Hoy Como cuando nos conocimos Brindo por aquel amor Que hoy ha vuelto a renacer En mi existencia Y me quiero emborrachar Como la primera vez Por tu cariño Esperando por ti Cada mañana al despertar Sentía morirme Y mi vida quedó Hecha a pedazos Porque le faltabas tú Y ahora que todo pasó Y mis horas de dolor Se terminaron Yo me quiero emborrachar Como la primera vez Por tu cariño Brindo por aquel amor Que hoy ha vuelto a renacer En mi existencia En mi existencia Y me quiero emborrachar Como la primera vez Por tu cariño Esperando por ti Esperando por ti Como la primera vez Por tu cariño En mi existencia No. 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 Dale los castigos más terribles a mi herida, ciérrame camino sin la luz para seguir Pero no me apartes del destino de buscarte por el sendero de la vida y más allá Esa obstinación de abandonarme sin quererlo, esa sin razón de torturarme y de mentir Hacen que me quieras mucho más hasta matarme, porque yo sé que en tu interior soy una cruz Es en vano que prosigas con tu engaño, pregonando que no quieres ya mi amor Ese amor que disfrutamos tantos años, en el mundo apasionado de los dos Dale los castigos más terribles a mi herida, ciérrame camino sin la luz para seguir Pero ya no quieras por favor atormentarme, porque no hay nada que me duela más que tú Es en vano que prosigas con tu engaño, pregonando que no quieres ya mi amor Ese amor que disfrutamos tantos años, en el mundo apasionado de los dos Dale los castigos más terribles a mi herida, ciérrame camino sin la luz para seguir Pero ya no quieras por favor atormentarme, porque no hay nada que me duela más que tú La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere resignarse A escuchar el triste adiós que sea tu retirada Cuando te haya sido ya, pedazo de mi vida Si aguante la soledad, recuérdame un poquito Porque yo te supe amar, derecho y sin mentiras Y te voy a recordar, por Dios que muy bonito Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso, y un cachito de tu pelo De mí no te lleves nada, porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, todo tuyo La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere resignarse A escuchar el triste adiós que sea tu retirada La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere resignarse A escuchar el triste adiós que sea tu retirada No fuiste a despedirme El día que lejos partí Y por tu indiferencia Me sentí hasta morir Después he regresado Con mil ansias de verte Y me han dado la noticia Que has dejado de quererme Sé, 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 que tienes otro amor Y he quedado en mi vida Solo con mi dolor Sé, sé, que te arrepentirás Y que otro gran cariño Como el mío no tendrás Música Música Sé, sé, que tienes otro amor Y he quedado en mi vida Solo con mi dolor Solo con mi dolor Sé, sé, que te arrepentirás Y que otro gran cariño Como el mío no tendrás Anoche hablé con un niño De te es igual que la nuestra Un niño con alma pura Y con mirada sincera Me hablo de cosas extrañas De tierras, de tierras, ríos, montañas De sol, de luna y estrellas Y de muchas cosas bellas Escuché con atención Todo lo que me decía Y oí el eco de su voz Que al final me aconsejaba Me dijo que no olvidara Que no hay riqueza en el mundo Ni en todito el universo Que el amar y ser amado Música 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 Música